la acción local. Bueno, mi gente, Máximo H. Gómez comienza su carrera como entrenador, a pesar de que comienza para los años 70 en el antiguo hipódromo El Comandante de Carolina, pero apareciendo oficialmente en programa como entrenador en propiedad, comienza en el año 1980. Máximo Gómez es el tercer entrenador más ganador de todos los tiempos en nuestra épica. Tiene un total de 2.820 triunfos. El líder es Candelario Bonilla que en paz descanse con 3.727 y Gengo Rodríguez está segundo con un total de 3.047 victorias. Máximo Gómez ha ganado hasta el momento un total de 90 clásicos. Ganador del Clásico del Caribe con Soy Conquistador, ganador de la Copa con Fraternidad también con Soy Conquistador. Máximo H. Gómez, su primer clásico lo ganó en el año 1981 con el campeón, el triple coronado Hurley Road. Ese fue su primer triunfo clásico. Con Soy Conquistador ganó 13 clásicos. Ha logrado ganar las estadísticas en siete ocasiones. Máximo H. Gómez, uno de los entrenadores más respetados de la épica puertorriqueña. Y para nosotros es un privilegio tenerlo en esta programación de Moncho Núñez Comenta a través de Facebook Live. Vamos a hacer un alto para hacerle el llamado a H. Gómez y que esté con nosotros, comenzar la entrevista. Y aquí está. Señores, aquí está nuestro invitado. Siéntese por ahí, hermano. Siéntese por ahí. Aquí está nuestro invitado, Máximo H. Gómez. Echete un poquito para Cachi, para que entres bien en el tiro. H. Gómez, un privilegio para mí tenerte en esta programación. Gracias por la oportunidad que me da de estar en tu establo. Gracias, Moncho. Y un saludo a todos los fanáticos. Máximo H. Gómez, el formato del programa no es solamente dar caballos, no es solamente dar cuadros. La intención de esta programación es dejarle, llevarle al público para que conozcan al ser humano, al profesional. Máximo Gómez, natural, ¿de dónde? De Río Grande. ¿Toda la vida? Desde que nací. ¿Toda la vida? Todo, todo, toda mi vida. Máximo Gómez, te pregunto, cuando era joven, ¿pasó por tu mente ser jinete? No, nunca. ¿Nunca? ¿Eso nunca te llamó la atención? No. ¿Cómo es que tú entras a la hípica? Pues yo, Pejería, tenía la novia de Pejería, que es la esposa que tiene ahora, frente a mi casa. Y una vez, pues, yo estaba en Contriclú en una boda, y nos amanecimos, y él me dijo, vamos a la hipódroma. Y yo arranqué con él para allá, para la hipódroma. Porque Pejería era jinete. Sí, era jinete, exacto. Entonces me llevó al Clinton, que le montaba muchos callos al Clinton. Y allí trabajaba el cuñado de él, uno que le hice mariachi, que recientemente trabajaba aquí conmigo. Y me encantaron los caballos cuando los vi, porque a mí me gustaban los caballos de campo. Y seguí yendo hasta que me quedé. O sea, ¿qué fue lo primero que tú hiciste cuando te llamó la atención el ver los caballos de cerca, el estar en ese mundo? ¿Qué fue lo más que te llamó la atención? Mira, en verdad, a mí lo más que me llamó la atención fue aquel caballo yunque. Que aquello era un caballo enorme. Y bonito, un caballo. Y yo decía, rayos, este caballo. Y por ahí seguí poco a poco mirando y aprendiendo hasta que me quedé trabajando. ¿Qué fue lo primero que hiciste, H, si recuerdas? Jaulero. ¿Pasear caballos, jauleros, qué fue lo primero que hiciste? Jauleros. Que tampoco sabías, me imagino. No, había muchos, el que estaba de jauleros, pues me dijo, mira, esto es así, 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 va. Y seguida aprendí. ¿Cuántos años más o menos tenías para esa época? Catorce. ¿Catorce años, H, si? Sí. ¿Y ya para esa edad tú podías trabajar? O a menos que tuviste que conseguir los permisos de tu papá. Para ese tiempo, el departamento de trabajo tenía, le daban un permiso a los menores y le daban una licencia de limpiador de apero. ¿Era lo único? Era lo único, sí. ¿Y por ahí es que tú entras, el jaulero? Por ahí, exactamente. Cuando se enteran en tu casa, en tus padres, mira, voy a trabajar en las cuadras, pero ¿cómo es posible esto? ¿Tú estudiaste, H? Yo ya hasta octavo, porque no terminé el noveno. ¿Hasta octavo grado? Sí. ¿Qué te comentaron tus papás, tus padres? Nada, pues como yo me había salido de la escuela, pues que siguiera trabajando. ¿Que siguiera trabajando? Seguro. Bueno, si no quieres estudiar, pues te ponte a trabajar. Exacto, eso me dijo la mamá mía. Sí, me dijo, vago aquí, yo no quiero a trabajar. Te pregunto, Hachi, ¿para qué establo fue tu primer empleo? ¿O entrenador? Bueno, como mozo de cuadra y paseador y eso fue en el Clinton. Sí, pero esa es la primera experiencia de trabajo, estar ahí en ese mundo del hipódromo. Por eso, ahí en el Clinton. ¿En el Clinton? En el Clinton, sí. Ahí trabajé 11 años con el difunto Juanito Rodríguez. Ok, tú comienzas como jaulero, pero ¿cómo comenzaron a mejorar las oportunidades de trabajar directamente con los caballos? Ah, bueno, después fui paseador. ¿Por instrucciones o porque tú deseabas hacerlo? No, porque le dije un día al segundo, mira, si no caso ponme de paseador para ir aprendiendo a bregar con los caballos y eso. Me dijo, está bien. Y después, pues me dieron a cuidar cuatro caballitos que eran de los más flojitos. Ok. Y seguía aprendiendo ahí. Y seguí bregando ahí hasta cuando ya estaba bregando con el huicharo, el yunque y todos esos caballos. Sí, que aparentemente don Juan Rodríguez Díaz, que en paz descanse, vio que tú tenías el talento, la habilidad para tú poder trabajar con los campeones de aquellos tiempos. Exactamente. Y luego, pues, una vez que Isabel Obultrón, que era el foreman de Juanito, decidió retirarse. Juan me dijo que me quedara con él ayudándolo. Y ahí seguía aprendiendo más con él. O sea, que ya tú estabas de mozo de cuadra, estabas como el foreman, y entonces ya estabas mucho más íntimamente con don Juan, aprendiendo sus cosas, sus secretos y esas cosas así, este, Hachi. Exactamente. Y seguí ahí hasta que vino el fuego de la cuadra, que se quemaron todos los caballos. Hachi, antes de entrar a ese tema, estamos hablando del año 1970. Sí, por ahí creo que fue eso, 70, 71. ¿Cuántos caballos habían para aquel tiempo en la cuadra? Habían, si no me equivoco, eran de 35, 34, eran por ahí, más o menos. ¿Cuántos lograron salvarse de aquel siniestro de una de las páginas negras de la Hípica? ¿Cuántos caballos, que tú recuerdes, lograron salvarse de ese fuego en el telestable Clinton? Esa es una cosa histórica. Solamente pudo salir uno. ¿Uno? Sí, Fighting Admiral. ¿Uno nada más, Hachi? Un solo caballo. Y hubo que matarlo porque el fuego le comió la vista. ¡Wow! Lo dejó ciego. Sí. Hubo que matarlo. Señores, para la nueva generación, se están enterando ustedes de situaciones, ¿verdad?, que ha tenido la Hípica nuestra. No ha sido una Hípica fácil. Y Máximo H. Gómez, pues, forma parte de esa historia porque él estaba dentro de ese establo, cuando, dentro en el sentido de la empleomanía, cuando vino ese atentado contra el establo Clinton. Hachi, yendo un poquito más allá, si quieres contestar, ¿por qué tú crees que, qué pudo haber pasado para que hicieran ese acto de terrorismo contra ese establo? Mira, en verdad, no sé, yo sé que había una huelga de los jinetes, ¿sabes por qué lo quemaron? No te sabría decir, pero yo sé que había una huelga que estaba en pie. Estaban, y yo me acuerdo que el día que quemaron ese establo, al otro día, corrían como seis caballos, y yo creo que cinco eran favoritos. O sea, que estamos hablando que el Clinton, para aquellos años, era un establo dominante. Exactamente. O era uno de los principales. Era uno de los principales, se enseñan. De los que siempre estaban batallando en las estadísticas. ¿Qué pasa una vez? Sucede ese fuego. ¿Qué pasó con el, si recuerdas, porque me mencionaste que trabajaste 11 años con el Clinton. O sea, que ese fue el final tuyo en el Clinton, o luego vino otra temporada del Clinton. No, como había unos potros en la finca que no habían venido, pues, yo me acuerdo que yo me quedé trabajando con Gengo, como dos semanas, en lo que venían los potros. Y cuando llegaron los potros, pues, seguimos trabajando, seguí ahí trabajando, pues, digo, eran menos los empleados, porque eran menos caballos. Sí. Sí. Y seguimos ahí, y ahí salió esa yegua colbatera, de los potros. Era una yegua buenísima también, salieron dos o tres caballitos ganadores, y seguimos ahí. Pero, hubo un momento que la cosa se puso, se apretó. Difícil. Difícil. Y, Babi Maimeo me ofreció trabajo de seco, y yo acepté y empecé a trabajar con Babi. O sea, cuando tú dices que se puso la cosa difícil en el Clinton, ¿verdad?, porque ya no era la misma cantidad de caballos. Exacto, y, tú sabes, era, se generaba menos. Claro. Sí. Entonces, Babi, ¿te haces el acercamiento? Sí. Habló conmigo para que me fuera de segundo con él, y ahí empecé a trabajar con él. ¿Estamos hablando de qué año, más o menos? 76. 1976. Allá en el hipódromo antiguo de Carolina, o ya inaugurado este hipódromo? En Carolina. Entonces, después fue que nos mudamos ese mismo año, a finales para acá. Perfecto. Sí. Bueno, hay 333 personas conectadas. Dice el amigo Carlos Vázquez, tremendo ser humano, humilde y trabajador. Dios te bendiga siempre. Están comentando a través del chat. Posiblemente hay gente que quiera saber, y obviamente venimos más adelante, H, con la sección preguntas y respuestas. Venimos con unas preguntas para que usted me pueda contestar al grano, preciso, para que el público pueda saber muchas más cosas. O sea, entras a trabajar con Bobby, como forman, estamos hablando de uno de los entrenadores principales también de aquellos años. Sí, eso es así, uno de los principales entrenadores. Y ahí, pues, seguí trabajando con él, estuve trabajando 14 años. 14 años con Bobby, más o menos que es paz, descanse. Entonces, ¿en algún momento en tu carrera o en tu vida tú pensaste, yo quisiera ser entrenador ya en propiedad? Yo quiero ser entrenador como Bobby, como Juan Rodríguez Díaz, que mi nombre suene, que yo demuestre lo que yo sé, o lo que yo aprendí. ¿Pensaste en eso en algún momento, Hachi? Fíjate, yo en el tiempo que estuve con Bobby trabajando, hubo ciertos dueños que me llamaron, a ver si quería trabajar con ellos. Y yo le dije que no, que yo estaba bien allí, que no, que no, que me quedaba ahí y seguía trabajando. ¿Era fiel a Bobby, maimo? Eso es así. Eso es así. Entonces, pues, vino una época, cuando fue que yo ahí dejé de trabajar con él, que Bobby estaba un poco, voy a tener unos castigos, la cosa no estaba muy buena. Y Raúl y Pérez, me llamó para que fuera a Formander, y me hizo una buena oferta de dinero, y yo hablé con Bobby, le dije, mira, Bobby, como tú creas, si quieres. Y me fui con Raúl y tuve un año con Raúl y Pérez. Con Raúl y Pérez, que también fue un destacado entrenador. Eso es así, también fue un destacado entrenador. Dice el récord que tengo aquí, que tú comienzas ya en, básicamente, tu carrera comienza en el año 1990. En el 91. En el 91, perdón, en el 91. ¿Cuál fue el primer establo que te dijo, mire, yo quiero que usted trabaje con mis caballos exclusivamente? Bueno, cuando yo me fui a ir, hablé con Raúl y, para dejar las puertas abiertas, porque a mí me gusta... Y Raúl y yo, no, si es para poder rezar, olvídate, mete mano. Y el señor Rolando Cabral, tenía tres potros, que de hecho los tenía con Raúl. Sí. Y después me dijo, no, si tú te vas y empiezas, cuenta conmigo. Y después, cuando el mismo Bavi me dejó doce jaulas de las que él tenía, empecé a trabajar ahí. Y Rolando me llevó los tres potros. Vino el del Boique, me dejó un potro también para que se lo cuidara. ¿Doctor Bonet? Sí. Y por ahí, poco a poco, fueron llegando los clientes. Y después tuve que seguir expandiendo y buscando jaulas, porque siguieron llegando dueños de todos lados. ¿Tú comienzas como entrenador privado o entrenador público? Entrenador privado, pero ya hubo el momento que tuve que sacarla público. Claro. Sí, porque ya tenía una cantidad de dueños que la privada, el entrenador privado, se supone que no lo podía cuidar. Porque eran... Tienen que ser exclusivos por un establo. Exacto. O dos establos nada más. Mira, Achy, tú has ganado las estadísticas en un total, en siete ocasiones, en tu carrera, has ganado las estadísticas ya siete veces. Entonces, yo quisiera preguntarte, porque tú has pasado, ¿verdad?, prácticamente de generación entre generación, siguen llegando gente, siguen llegando gente, siguen llegando gente. En estos tiempos, ¿qué entrenador tú pudieras decir? Mira, Moncho, yo creo que fulano de tal tiene la capacidad, tiene el talento para convertirse en un gran entrenador. Bueno, aquí hay muchos muchachos jóvenes que están empezando ahora, que yo creo que si ellos ponen de su parte... ¿Cuál te ha llamado la atención? Bueno, hay muchos, hay muchos, digo, está José Danbele, que es un muchacho joven, que ese muchacho está ahora mismo entrenando afuera, y está ganando carrera allá afuera, está Edwin Díaz, que está ganando, fue el líder el año pasado, que es un muchacho joven, prácticamente, y se crió aquí dentro, que es familia de Juanito Rodríguez también, y de Carlos Díaz, de Samir Díaz, de toda esa gente. Yo entiendo que todos esos muchachos, o sea, pueden llegar lejos, siempre y cuando, pues se dediquen, y pongan de su parte, y siguen hacia adelante. Achí, ya el público sabe o conoce que tú fuiste forman de Juan Rodríguez Díaz, fuiste forman por muchos años de Babi Maimó, fuiste forman de Raúl y Pérez. ¿Cuál tú entiendes que era el entrenador más completo, Achí? ¿Por qué te rías, Achí? ¿Cuál tú entiendes que era el entrenador más completo? En verdad, mira. Que tú dices, a ver, este hombre es un genio, este hombre, y que tú obviamente le sacaste a todo el mundo un poco, pienso eso. No, exacto, yo aprendí de los tres, pues, aprendí cosas que uno no sabía, ¿tú entiendes? Y, pero en verdad, en verdad, yo te digo la verdad, el Babi era tremendo entrenador y sabía muchísimo, pero Juanito era un tipo que, yo lo buscaba por las madrugas, pues, yo lo iba a buscar a la casa, y entraban a trabajar y era hasta que no iban, o que yo lo regresaba de nuevo a la casa. Juan era un tipo bien dedicado en su trabajo, pero bien dedicado, no. Estaba ahí y era un esclavo. ¿Cuántas horas diarias Achí Gómez le dedica a esta profesión? Bueno, ahora mismo, yo llegué aquí hoy a las cuatro y media, porque estoy llegando más temprano, más tarde ahora, porque como ahora la pista la abren a las seis y media, por la cuestión de la luz. Sí. Pero anterior, pues, yo, yo antes estaba ante las cuatro, siempre en la cuadra, y salía, pues, después, si corría en la séptima, después de la séptima que se metía el caballo a la jaula. O sea, que estamos hablando que ese patrón tú lo traes de toda la vida, Achí. De toda la vida, desde que empecé con Juanito, porque con Juanito había que estar ante las cinco en la cuadra, a las cuatro, cuatro y media, si llegaba después de las cinco, llegaba tarde. Sí, sí. O sea, que ya a las siete, básicamente, el trabajo ha finalizado, o la gran mayoría del trabajo. La mayoría del trabajo, tú sabes. Tempranito. Temprano, exactamente, sí. Porque antes la pista no es como ahora, que tú la abren a las seis y media, o la abren a las seis, antes no, antes tú abrías la pista y entraba a trabajar. Había veces nosotros briseábamos caballo a las cinco, o antes a las cinco, porque Juan le decía a los Yoki, mira, mañana va a brise este caballo, porque esté aquí a esta lora. Y a esa hora estaba y lo briseábamos. Achí, podemos decir que tiene que darle las gracias a Pejería, porque fue el que te encaminó a abrir a Liporón. Exactamente. El nivel fue que si no hubiera sido con él, no estuviera aquí, sabrá Dios. Sabrá Dios donde estuviera. Y nada, y a todos los dueños también, o sea, que me han dado la oportunidad de entrenarle los caballos. Porque esto es una cuestión que uno con su trabajo se lo va ganando. Claro. Achí, hay 359 personas conectadas ahora. Compartan este video para que aquellas personas interesadas, ustedes saben que recientemente se están ofreciendo solicitudes para cursos de entrenador, pero es importante que la gente tenga un conocimiento, tenga una base para entrar a esta profesión que es muy complicada. ¿Qué es lo más difícil para un entrenador, Achí? Bueno, hay muchas cosas difíciles, no te creas. Hay muchas cosas. Yo te digo la verdad, aquí pues, si tú no te ocupas de tus caballos, los caballos que tú tengas, sean malos, sean buenos, de tenerlos en buenas condiciones, de llevarlo a la pista bien preparado, eso ayuda a uno, eso ayuda mucho porque yo gracias a Dios nunca le he dicho a ningún dueño, dame un caballo para cuidártelo. Ellos me los traen, y yo los cuido. Pero nunca le he dicho a nadie, mira, me puedes dar un caballito para cuidártelo. ¿No? ¿No? El que quiera el servicio de Achí, que te busque. Exacto, yo vienen, hablan conmigo, mira, me puedo cuidar dos caballos, tres caballos. Yo, 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 si tengo jaula, digo, pues, tráelo. Y seguimos trabajando. Bueno, déjame ver, ay, santo Dios, interesante la entrevista, realmente estamos en presencia, como yo les mencioné, de una leyenda, como lo es Máximo Achí Gómez. Estoy aquí buscando, dice por aquel amigo, ah, el gran Joaco, el de Joaquín, que aprendimos de ese señor de Achí, yo soy uno, que tiene que ver con el establo Ninimel, el gran Joaco. Mira, están llamando a Achí Gómez ahora, Achí, tranquilo, que ellos te volverán a llamar, porque lo que pasa es que hay carrera hoy, y todos quieren saber si ganan los caballos Achí Gómez en el día de hoy. Dice la, a esta hora es difícil, Achí. Déjalo, déjalo que suene, déjalo que suene ahí. Dice por aquí Javier Rodríguez, uno de los entrenadores más respetables del hipismo, junto a los que ya no están en vida, Gengo, Bobby Maimó, padre, y don Miguel Pérez. Achí Gómez, ¿qué ha sido lo más difícil en tu carrera de entrenador? Fíjate, para mí en verdad lo más difícil ha sido, o sea, a veces, los problemas que uno tiene, no con los dueños, a veces, pues, hay alguien que, que mete la pata, ahí uno es el responsable. ¿Tú has dado positivo, Achí? Sí, señor. Pregunto, y con mucho respeto, esos positivos que tú has tenido, no han sido intencionales, Achí, son por, por, por equivocación, o se hizo algo que no, no siguieron las instrucciones que tuviste. No, no, tú sabes, han sido, digo, si yo me pongo, ahora, yo me había puesto a analizar, solamente, yo he tenido dos positivos, que fueron, por mí, yo nunca lo negué. O sea, que tú sabías, que podías, el resultado, pudo haber sido ese, sabía que iba a ser ese. Exacto, que fue por el Lassie, y después el Lassie lo aprobaron. Si el Lassie es un diurético, para tratar que el caballo jade la presión, y no sangre. Exactamente, sí, pero no eran estimulantes, no eran, para hacer correr más el caballo, o sea, ninguna cosa de esas. Ya me hablas de tu momento más difícil, ahora yo te pregunto, cuál ha sido el momento más, emocionante en tu carrera, que jamás lo olvida, que jamás lo olvida, Achí. El Clásico del Caribe, y el otro, como soy conquistador. La Copa Confraternidad. Sí, Confraternidad. Achí, descríbeme ese momento, cuando soy conquistador, en los 800, se coló por la valla, y Primeronito venía pitando detrás de ellos. No, muchacho, yo me quedé ahí, tranquilo, mirando, no podía ni hablar, ni la emoción. Me quedé tranquilito ahí, y luego, pues me dirigí con Perú, el difunto Perucho, que siempre estaba ahí conmigo, allá a recibir el caballo. Pero estaba mudo. ¿Tú entiendes que toda figura, en jinete, dueño, entrenador, que logra ganar una carrera tan importante como el Caribe, la Copa Confraternidad, son eventos que prácticamente, le dan prestigio a uno? Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, porque eso, en verdad, mirar, el día que el Cayo ganó, el clásico del Caribe, yo iba por la calle, y todo el mundo, mira, está celebrando y gritando, ¿sabes? Eso son cosas que, que, pues en verdad, que le caen bien a uno, tú sabes, y donde quiera que uno va, ya la gente conoce a uno, y lo saludan, y van de uno. Gracias a un caballo. Gracias a un caballo, sí, mujer. Ah? Sí, señor. Y porque todo el mundo, está pendiente de esas carreras, o sea, están todos aquí, como afuera, tú sabes. Hachí, por tu experiencia, ¿el hipismo está vivo? Yo entiendo que sí, fíjate, yo entiendo que sí, el hipismo, yo creo que va, poco a poco, va, va subiendo a su nivel, yo he visto, pues ya bastante, eh, la jugada, como han ido aumentando, poco a poco, estuvimos, pues gracias a Dios, un mal rato, con la cuestión del huracán, pero poco a poco, yo creo que se va, se va a reponer. O sea, tú crees que la gente está ahí, el hipico está ahí. El hipico está, el hipico está, yo en verdad, pues te digo, porque yo, de rato me, me encuentro con muchos hipicos en la calle, que no sé quiénes son, porque no los conozco, pero ellos me conocen, y me, me preguntan, y me llaman, y me saludan, y preguntan, ¿sabes cómo va esto? Y yo le digo, poco a poco se va recuperando. ¿Cuál ha sido la clave para el éxito H? Bueno, yo te digo que el esfuerzo y el trabajo, y la cuestión de uno, tú sabes, eh, tratar, de ir aprendiendo más, porque uno todos los días aquí aprende algo, tú estás con los veterinarios, le preguntas, tú sabes, ves lesiones, que uno, a veces cree que no se puede bregar, y se puede bregar, y uno le pregunta al veterinario, o a otra persona que quizá ha pasado por eso, también, porque no, y entonces uno, pues, hace las cosas, y le da el tiempo al caballo que amerita, para uno, seguir, aprendiendo más. H. Gómez, a estas alturas, ¿tú has pensado en el retiro? Fíjate, cuando vino la tormenta, eh, yo, me pensé irme para casa, y, dije, ah, ya no me voy a trabajar más, la cuadra está destruida, que todavía está sin techo la cuadra mía, yo estoy aquí, prestado en el comerío, y el aval, que me prestaron otra jaula, y, ahí vino, Fernan, el del comerío, y, 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 mundo, me dijeron, chacho, no, no te vayas, no te quites, quédate aquí con nosotros, eh, me convencieron, bueno, pues, vamos para adelante, empezamos a trabajar de nuevo, empezamos en cero, como uno dice, o sea, pero, si no hubiese pasado el huracán, eso, no está, no está en la mente todavía, este, no, no, si no, no, todavía, todavía, ¿tú mueres aquí, Hachis? Bueno, mientras tenga salud, y pueda trabajar, trabajo, el día que no pueda, pues me quedo en casa, Hachis Gómez, por tus manos han pasado, extraordinarios corredores, ¿cuál es el mejor caballo que tú has, que tú has tenido, que tú has entrenado? Bueno, en verdad, yo he tenido muchos callos buenos, es decir, ¿sabes? Que callos, que son, tan a la par, casi, pero si, si tú analizas, el mejor caballo, pues, ese soy conquistador, porque ese, ha sido un caballo, que ganó, dos clásicos, más importantes, callos que ganó, desde mil metros, hasta mil y cuarto, o sea, que corría, todas las distancias, la última temporada, de ese caballo, yo me acuerdo, que no tenía carrera, y había un clásico, mil doscientos metros, y yo creo, que el caballo, hacía como, tres, desde los dos años, yo creo, que no corría, las distancias cortas, y lo preparé, para ser clásico, y lo ganó, sabe, ese caballo, era un caballo, extraordinario, soy conquistador, es el mejor caballo, que tú has tenido, yo entiendo, que sí, porque tenía, Guaquiboy, el ordenador, entonces, que es un caballo, bien bueno, pero, de acuerdo, al historial, del caballo, Guaquiboy, soy conquistador, debe ser, soy conquistador, o sea, que es el caballo, de mayor sentimiento, también, mayores satisfacciones, bueno, hay otros, también, tú sabes, que uno tiene, mucho sentimiento, con ellos, porque son, yo me acuerdo, aquel caballo, Glitterman Boy, que tenía, tornillo en una rodilla, y aquel caballo, ganó un montón, de carreras, ese es un reclamo, no reclamable, pero un caballo, noble, de verdad, guapo, valiente, exactamente, me acuerdo, que la última carrera, ese caballo, la ganó, y, ese ganó fracturado, porque se le partió, el tornillo, tuvieron que meterle, otro tornillo, más, después de eso, wow, y, ya que el caballo, estaba recuperado, se puso a brincarle, en la jaula, y volvió, y se le partió, el tornillo, y hubo que matarlo, señores, hay sobre 400 personas conectadas, compartan el video, busquen la página, Moncho Núñez, comenta y denle en la, y al mismo finalizamos con el cuadro, yo analicé la segunda, tercera y quinta, no hable de la cuarta, más adelante, H nos dirá, qué opina, sobre los caballos, que él lleva hoy, entre ellos, tiene a dos señores de los cielos, increíble, los tiene Máximo Gómez, H y Gómez, vamos ahora, a la sección preguntas y respuestas, yo te pregunto, y lo que te venga a la mente, inmediatamente, corto, preciso, usted me va a contestar también, Juan Rodríguez Díaz, tremendo entrenador, y casi mi padre, Bobby Maimo, otro de los grandes entrenadores, y compadre mío también, Establo Clinton, Establo Clinton, uno de los mejores establos, que ha pasado, por el hipismo, Establo Pro, otro de los grandes establos, de buenos caballos, de carrera, y, tremendos dueños, el ordenador, un caballo de carrera, excepcional, porque ese caballo, corría en una forma, diferente a todos los demás, que se quedaba, 20 o 18 cuerpos, y cuando corría de los 6 para abajo, le pasaba por el lado de los caballos, como si estuvieran parados, hispánica, esa, una yegua tremenda de carrera, esa yegua, si no me equivoco, me ganó como 6 clásicos, una yegua buena, y corría a todas las distancias también, Rolando Cabral, tremendo dueño de carrera, uno de los dueños, que en verdad, me ayudó en caminarme, a entrenar caballo, porque cuando me dio la responsabilidad, de todo, yo empecé con tres potros de él, y poco a poco, me fue dando, hasta que me dio, todos los caballos que él tenía, establo comerío, comerío, tremendo establo, y tremendo dueño, que gracias a ellos, pues estoy aquí, el pirata Jiménez, es mi amigo, tremendo amigo, siempre nos llamamos, y siempre estamos vacilando, y, y tremenda persona, con él, siempre, él viene aquí, los otros días vino de afuera, y donde el primero vino fue aquí, estuvo un rato aquí, vacilando conmigo, Wacky Boy, caballo tremendo, caballo, yo prácticamente, pues, lo vi nacer, ahí en la finca, de su dueño Eduardo, y luego de ahí, pues, pasó aquí al establo, y de ahí, pues, lo, lo domamos, y hizo su carrera, de, aquí en el hipódromo, soy conquistador, caballo, verdad, que ese, caballo, demasiado de bueno, un caballo, yo creo que ese caballo, sabía cuando iba en los clásicos, porque, se crecía, se crecía, caballo bueno, de verdad. Mi gente, vamos a darle un aplauso, a nuestro, invitado, Máximo H. Gómez, realmente, ha sido, muy agradable, el dialogar con, con Máximo Gómez, que, como yo les informé, o les mencioné, cuando estábamos analizando las carreras, Dios, te dio una segunda oportunidad, Hachi, luego de, de tu suceso, verdad, hace, creo que fue el año pasado, y que bueno, que estás con nosotros, que estás con salud, que sigues disfrutando de tu profesión, que sigues disfrutando de tu familia, Dios tiene un propósito contigo, y por eso estás aquí, con nosotros hermano. Sí, yo creo que sí, yo creo que, yo siempre doy las gracias a Dios, siempre que me acuesto, y en verdad pues, muchos sucesos lamentables, y eso, en verdad, y yo te digo, la verdad, yo perdono al que, al que lo hizo, porque yo no puedo ser enemigo de nadie. Hachi, mil gracias mi hermano, por, por, por la oportunidad que tú me, me das, de llevarte a mi programa, entrar a la intimidad, de cada, de cada persona que se conecta, pero, vamos a cambiar el tema radicalmente, la gente quiere saber, si H. Gómez se retrata hoy, para finalizar, para finalizar ese cuadro, H. Mira, yo recomendé, y verdad, vamos de inmediato, yo tengo trabajo hoy, H. yo la cuarta ni la comenté, yo la cuarta ni la comenté, H. Señor de los Cielos, es una línea. Bueno, este caballo, pues, es la primera carrera, que va a correrle, en las manos mías, el caballo está muy bien, y vino muy bien, de su establo, donde estaba, el caballo, ha estado trabajando, en la pista, casi todos los días, se llevó a la playa, el mismo Juan Carlos, lo estuvo trabajando, esta semana, varias veces, y me dice que el caballo, está en magnífica forma, y yo espero, ver los ganadores. Anoten ahí, el 10 en línea, Señor de los Cielos, en la cuarta, mi segundo candidato, es el caballo, a perpetuant, con Eric Ramírez, mi tercer candidato, es el coronel, la monta de Javier Santiago, pero me voy a recomendar, o me voy en línea, con Señor de los Cielos, me preguntaron también, en el chat, que oportunidad, tú le ves al caballo, Don Suave. Este caballo, un caballo, que hace poco, llegó aquí, él está muy bien, el callo está bien, de sus extremidades, de salud, está muy bien, el callo está bien bonito, ha estado galopando, en la pista, José Hernández, lo trabajó, antiel, le dio dos vueltas, en la pista, y me dijo, que el callo estaba muy bien, y espero que hoy, corra mejor, de lo que está corriendo. Perfecto, así que ya, queda contestada la pregunta, del caballero, que quería saber, sobre ese caballo, Don Suave, y en la sexta, llevas al Señor de los Cielos, la monta de Javier Ramírez, que este caballo, no partió bien, en su última presentación, ¿qué oportunidad, tú le ves? Este caballo, yo le veo mucha oportunidad, porque este caballo, la última carrera, yo no se la cuento, la anterior, él viene de perder, como a dos cuerpos, si no me equivoco, y tú, luchando la carrera, hasta entrarle, los últimos, 100 o 200 metros, por ahí, y para mí, el día que, la, que tuve el problema, que salió mal, que fue que le pusieron, dos tortolos, y el caballo, partió bien mal, y, ese día, para mí, no perdía, y el caballo, ha seguido, trabajando, bien, 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 el caballo, está muy bien, yo entiendo, que si el caballo, no tiene ningún problema, hay que ganárselo, en línea, el caballo 11, de la sexta prueba, el señor de los cielos, la monta de Erick Ramírez, en línea, el número 11, mi segundo candidato, es Whisky Dean, tercer candidato, el 2 Calquiri, en línea, el número 11, de la sexta prueba, y en el clásico, que es un evento, que sobre, hay tres caballos, que realmente, tienen las mejores oportunidades, yo voy a seleccionar, a Discreet Angel, el número 3, con la monta de Edwin Castro, con el caballo, número 2 Guarante, y la monta de Nicky Figuero, así que, de esa forma, se completa el cuadro, 2 y 3, en el sexto momento, gracias, como siempre, a la agencia épica, 111, en Rally Sport Bar, que está, en Sabanayana, debajo del elevado, también, a los amigos, de la agencia, 5.38, el colmado, Nueva Ambiente, en el residencial, Vista Hermosa, del amigo Jorge Montañez, voy a repetir el cuadro, para aquellas personas, que entraron un poquito tarde, sobre 425 personas, conectadas en estos momentos, 3, 4, 5 en la segunda, 2, 3, 6, 8 en la tercera, en línea, el 10 de la cuarta, el Señor de los Cielos, 1 y 3 en la quinta, Noble Quest, Dayton Glimmy, en línea, el 11 de la sexta, el Señor de los Cielos, y cierro con Guarante, del 2, y el número 3, Discreet Angel, un mensaje final a Chi Gómez, aquellas personas, que aspiran, a convertirse en entrenador, bueno, yo en verdad, todo el que aspire, a ser entrenador, que sea, se dediquen, a lo que van a hacer, ser responsable, quedar bien con los dueños, no tener problemas, con nadie, y siempre, seguir, uno bien dedicado, en su trabajo, que le cuiden bien, los caballos, tenérselos bien, a los dueños, y el día, mira, el día que un dueño, viene y se lleva sus caballos, seguir siendo amigo de él, pues a México, me los quitan, y luego, vuelven para atrás de nuevo, eso no, eso es de ellos, yo siempre digo, no, eso es de ustedes, tú vas a seguir, con tu callo, lo que tú quieras, oírme, te lo llevas, y después, dan la vuelta, y vuelven donde ti, es así, el mundo da mucha vuelta, sí, aquí está un círculo, mi gente, un aplauso solamente, para nuestro invitado, Máximo H. Gómez, mañana, lunes, nos conectamos, cerca de las 12 del mediodía, con la acción del Simul, que sigue para todos, gracias, oiga, pero antes, espérese un momentito, mi favorito más sólido, el caballo de la cuarta, el señor de los cielos, ese es mi favorito más sólido, el caballo que usted no puede dejar fuera, hoy es en la quinta, el caballo número uno, Noble Quest, ese es el caballo que usted no puede dejar fuera, posible sorpresa, el número 6, de la tercera Spring Court, la monta de Luis Giraldo, Spring Court, esa es la posible sorpresa, para el día de hoy, ahora sí, buenas tardes, buen provecho, y mucha suerte para mi gente, gracias.